¡Ya estamos listos, señor Presidente! ¡Ya estamos listos, señor Presidente! ¡Ya estamos listos, señor Presidente! A la vez es más claro que los males que aquejan y atormentan a la nación no podrán remediarse si no llevamos a cabo un verdadero cambio, una renovación tajante de la vida pública, una transformación como la que lograron los movimientos de independencia y de reforma y como lo fue la Revolución Mexicana. Esta transformación que necesita el país debe conseguirse de manera pacífica, con mucho trabajo de orientación, concientización y organización del pueblo. Este es el único camino para enfrentar la decadencia y lograr el renacimiento de México. Y repito una vez más, algo que es la esencia de nuestra estrategia, lo que resume todo. ¡Sólo el pueblo puede salvar al pueblo! ¡Sólo el pueblo organizado puede salvar a la nación! Por eso hoy, en esta fecha histórica, convoco a todos los integrantes de este movimiento y a los hombres y las mujeres de buena voluntad decididos sinceramente a luchar por un verdadero cambio, a que juntos llevemos a cabo una campaña nacional de concientización que permita despertar a quienes son engañados por la mayoría de los medios de comunicación que están al servicio de la mafia del poder. Esta campaña debe ir orientada a toda la población y particularmente a las clases medias que han sido las más manipuladas acerca de los propósitos reales y sinceros de nuestro movimiento. Liberemos con argumentos a los sometidos y a los engañados por los medios de comunicación. Demos respuesta a la mentira inducida de que todos los políticos son iguales. Digamos con orgullo que nosotros no somos corruptos, que no engañamos ni traicionamos al pueblo. No permitamos que la gente caiga en el conformismo, la desesperanza o la frustración pensando que no hay salida. Sostengamos que sí se puede sacar a México de la traza, de la corrupción y de la pobreza. Que sí es posible mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos. Debemos transmitir la certeza de que juntos y organizados podemos derrotar a la oligarquía y hacer valer la democracia. Hay que decir con firmeza y a los cuatro vientos que sí se puede tener un gobierno honesto, un gobierno que distribuya con justicia los frutos del trabajo y de las riquezas de México y que garantice el bienestar y la felicidad del pueblo. Les propongo que cada uno de nosotros se comprometa a orientar y hacer conciencia entre familiares, vecinos, conocidos, amigas, amigos, compañeras y compañeros de trabajo. Con este propósito la Comisión de Difusión de nuestro movimiento ha elaborado materiales que pueden ser utilizados y reproducidos de manera inmediata. Estos materiales ya están en la página de Internet del gobierno legítimo. Yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a participar en la campaña nacional de concientización para la transformación del país? ¡Sí! Adelante. Manos a la obra. Amigas y amigos, estoy consciente que esta campaña de concientización como el estar aquí bajo la lluvia demandará de mayores esfuerzos. Pero es indispensable que sigamos luchando y es también nuestro deber. Además, pensé que es mucha la satisfacción que produce luchar por causas justas. La felicidad como lo he venido repitiendo, no es la codicia y el individualismo, no es acaparar bienes materiales o riquezas. No es el lujo barato, no es triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. La verdadera felicidad es estar bien con nuestras conciencias, estar bien con nosotros mismos y estar bien con el prójimo. Y eso es lo que estamos haciendo, luchando en pos de causas justas, luchando en pos de los demás. No olvidemos que Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata, los hermanos Flores Magón y muchos más, hombres y mujeres, lo dieron todo por sus convicciones, por sus ideales y por su profundo amor al pueblo. Les hablo así porque como lo han demostrado y lo siguen demostrando al igual que muchos otros mexicanos, ustedes no se dejen engañar ni están dispuestos a claudicar o rendirse. Son hombres y mujeres excepcionales que siempre, estoy seguro, van a estar a la altura de las circunstancias. por eso les vuelvo a manifestar todo mi respeto y mi más profunda admiración. Gracias, muchas gracias por su dignidad, por su rebeldía, por su perseverancia, por su terquedad, por su necedad de no venderse. Muchas gracias a sus compañeros. ¡Presidente! 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 ¡Presidente!